Y seguimos hablando en el marco de estas proyecciones de cara a los próximos meses y a este año 2014 en particular. Hablemos ahora de un tema más que importante, el clima. Los principales referentes mundiales del clima prevenen un incremento de las temperaturas para los próximos años a nivel mundial. Según el informe del panel intergubernamental de cambio climático, en las próximas décadas se concretará un considerable incremento de las temperaturas. Las proyecciones fueron recibidas con preocupación por parte del Ministerio de Ganadería de nuestro país. El encargado de la Unidad de Cambio Climático de la cartera advirtió sobre los desafíos que implicará para los países productores de alimentos esta tendencia. De concretarse las estimaciones de un aumento de las temperaturas del orden del 2% al año 2030, el ingeniero agrónomo Walter Ollanzabal advirtió sobre todo los principales desafíos que va a representar esto para los productores que producen alimentos a nivel de todo el mundo. Ampliamos lo que nos decía en la siguiente entrevista. En septiembre pasado se hizo público el primer volumen del informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es una organización de Naciones Unidas que reúne a una cantidad de científicos muy relevantes de distintas universidades, de distintos países del mundo, que investigan los temas de cambio climático. Y en este primer tomo de 2013 se actualiza la información del informe anterior, que era el del 2007, y se brinda un panorama en el cual podemos saber cómo está hoy la situación del clima y cuáles son las perspectivas en lo que tiene que ver con la temperatura y con la lluvia, que son dos parámetros fundamentales para la agricultura. ¿Qué información ha surgido al respecto? Y bueno, se confirma la tendencia de aumento de la temperatura a nivel de todo el planeta. Las tres últimas décadas han sido las tres décadas más calientes de los últimos 14.000 años. Y al mismo tiempo, esa tendencia de calentamiento va a continuar, y va a continuar a distinta velocidad, nos dice el IPCC, dependiendo de cómo el mundo regule sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero provienen fundamentalmente de la quema de los combustibles fósiles, que es el petróleo, el carbón, el gas natural, y en menor medida de actividades como la deforestación o la ganadería mismo. Entonces, si seguimos emitiendo mucho como hasta ahora, vamos a tener incrementos más fuertes en la temperatura, lo cual no es deseable, porque corre el riesgo de desestabilizar todo el sistema climático a nivel planetario. Las perspectivas de no haber una ruptura en el régimen climático, o sea, de seguir un cambio gradual, indicarían que para el sudeste de Sudamérica, en los próximos 30 años, podemos tener aumentos de temperatura de 1 a 2 grados, que es mucho en promedio, y aumentos de la precipitación en esta parte del mundo. La precipitación se comporta de forma muy variable, a diferencia de la temperatura, que consistentemente aumenta en todo el planeta, en algunos lados más y en otros menos, pero siempre aumenta, con la precipitación en algunas partes del planeta va a llover cada vez menos, como por ejemplo en el norte de Chile, o en la cuenca del Mediterráneo, o en el África subsahariana, y en otras partes del mundo va a llover más. En el sudeste de Sudamérica es esperable que llueva más, y Uruguay incluido. Ahora, que llueva más es en parte una buena noticia, porque representa una oportunidad de contar con un recurso hídrico fundamental para aumentar la producción y la productividad. Pero ese aumento de la lluvia puede también venir asociado a una mayor variabilidad, o sea, no es incompatible tener promedios de largo plazo, de mayor precipitación, con también más eventos de sequía. Entonces, la habilidad y el desafío que tenemos por delante es cómo gestionar ese recurso hídrico en forma más eficiente, cosecharlo mejor y usarlo más eficientemente en las épocas en que es abundante y aprovecharlo mejor en las épocas en que es más escaso. Porque en Uruguay vamos a tener como promedio más precipitación, pero como decía, es probable que también sea más variable. Y más variabilidad implica más riesgo climático y por lo tanto las medidas de adaptación que se tomen para aprovechar con más eficiencia esa disponibilidad hídrica van a ser fundamentales para todo el negocio agropecuario, para la economía del sector y del país en su conjunto.